Julio, mira, empezamos. Encendemos la máquina, perdón, encendemos la emisora, encendemos la máquina, ¿vale? Ya tenemos la máquina operativa. La atracción, la hidráulica, ¿vale? Que va todo suave, todo perfecto. El giro, que gira perfecto. ¿Vale? Derecha, izquierda. Ahora vamos a probar las luces, ¿vale? Aquí tenemos, encendemos luces, ¿vale? Las traseras. Vamos a ver las delanteras. Vale, ahí tenemos las delanteras, que encienden las dos. ¿Vale? Y ahora los intermitentes. Más rapidito. ¿Vale? Que le da el toque aquí más rápido y ya tiene los intermitentes funcionando. Suave, apagamos. ¿Vale? Suave, ahí lo tiene, apaga las luces. Ahora los intermitentes solo, por ejemplo. A ver, voy a tener un intermitente solo. ¿Vale? Y ahora te va a mostrar el detalle de que le hemos puesto como tú querías las tuercas, ¿vale? En los tornillos del giro. ¿Vale? Y le hemos puesto aquí también para que vea el refuerzo, ¿vale? Para que no se abra lo que es la caja delantera. Igualmente, le hemos cambiado el presionero que no te gustaba. Y hemos pintado también lo que es la cogida de la botella. Tiene todos los detalles, todo funcionando perfecto. La máquina va como siempre ha ido, perfecta. Adelante, atrás, la hidráulica. ¿Vale? Te recomendamos, como a todo el mundo, que el tipo de tierra que tienes que utilizar es una tierra liviana, turba, que es como se llama, a la tierra que se utiliza para jardín. Y no forzar la máquina por encima de sus posibilidades. No meterle, por ejemplo, dos kilos de peso en la pala e intentar levantarla, porque lo que puede hacer es que rompa los brazos. No hace cosas que la máquina no soporte. ¿Vale? Con tierra adecuada y en el sitio adecuado, pues te puede harta de jugar con la máquina. ¿Vale? Yo creo que está todo... Lo hemos probado, lo hemos reprobado, lo hemos llevado un montón de horas y... Y bueno, aquí está la prueba de que la máquina funciona perfecta.